Vamos a proceder de nuevo a una firma de un convenio de colaboración y en este caso para mí es un placer y una satisfacción poder contar con la asociación AIMPER de Linares. Desde el inicio, desde la Fundación Caja Rural de Jaén, siempre venimos colaborando con esta magnífica asociación. El pasado día 16 de octubre, en el patronato que tuvimos el último del año pasado, pues vimos realmente dentro de la convocatoria rural solidaria este proyecto, que para mí es un proyecto apasionante, que se denomina inclusión a través de expresiones artísticas. Un placer, una satisfacción. Nos acompaña su presidenta Nieves y su gerente Constantino, que es muy conocido ya en la casa. Y lo único que le digo es que seguimos colaborando con ellos. Hemos colaborado también con su plan estratégico a través de la Fundación y, para nosotros, satisfacción y éxito lo que le deseo a ellos. Decirle que, en nombre del patronato, que estamos a su disposición para cualquier cosa que necesite. Desde todo y lo primero, agradecer a la Fundación Caja Rural que siga apoyando estos proyectos. Corren tiempos complicados a nivel general, particularmente Linares. Hay una sensación de congoja generalizada, de tristeza, una atmósfera un poco de desánimo. Y este tipo de cosas hace que parece que todo fluye, que la vida no se para, que seguimos trabajando, que seguimos preocupándonos por los más débiles, por los más desfavorecidos. Y preocupándonos ya no solo por lo básico, sino también por que nuestros chicos den una imagen diferente, se les conozca desde otros prismas diferentes a los que habitualmente se les conoce. Queremos conseguir varios objetivos con este proyecto. Por una parte, la inclusión, a partir del arte, como bien decía Patricio. Y también que se les conozca a ellos desde la expresión de sus capacidades artísticas, desde esas cosas que ellas llevan dentro, esas emociones que ellas llevan dentro. Esto es un proceso, el proyecto consiste en un proceso un poco de formación en el tema de las artes plásticas, luego en la creatividad de lo que luego ellos van a expresar de forma visual, de forma artística. Y queremos sacar de estos dos productos, fundamentalmente. Queremos hacer una exposición de las fotografías que ellos saquen y, a su vez, estamos grabando un documental de todo este proceso. Este documental será proyectado una vez que esté montado en los multicines Bowling y se presentará a distintos concursos, tanto de nuestro sector como de otros que consideremos que tienen cabida. Creo que es un proyecto muy innovador, muy bonito. Vais a ver un breve vídeo que hemos grabado y que os puede dar una idea. Está en nuestra página, está en la página de la Fundación Queja Rural. Lo podéis ver y ya veréis cómo os transmite vitalidad, os transmite alegría. Y no nos viene mal en estos tiempos que corren. Bueno, pues yo quería agradecer, como siempre, como presidenta de AIMPER Linares, que siempre es motivo de orgullo, la firma de este convenio y agradecer que siempre esta entidad bancaria está disponible y mostrando una especial sensibilidad con nuestra asociación, que se dedica sobre todo a la lucha por la inclusión de las personas con diversas capacidades. Así que, personalmente, muchísimas gracias y esperemos que este no sea el último y que se vayan renovando, como siempre en todos los años.